¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con este primer número que se le escribe tal como se pronuncia 6 excepto si es que fuese un 1 que solo pondrías un nada más ya está ahora le ponemos acá entero porque no está en una fracción el 6 y le agregas la s de plural porque 6 es mayor que 1 y ahora la fracción el de arriba también se escribe tal como se pronuncia excepto si fuese un 1 que pondrías un ahora abajo el 5 acá en el cuadrito dice que cuando abajo está el 5 pones quinto así que quinto y le agregas la s de plural porque 2 es mayor que 1 si es que arriba fuera 1 no le hubieras agregado la s y listo 6 enteros y 2 quintos y listo 6